Penar Siempre penar Y recurrir a un poderoso guaguanco Así para evitar que el sueño mismo que soñé No sea una confrontación De la loca visión Que de repente se cruzó Y en mi oído gritó Adelante el amor Adelante el amor Aunque bendigo ese amor Que me hizo temblar Hasta el corazón Que fue ventarrón Yo lo quisiera olvidar Pero no voy a poder Porque muy dentro de mí Sus garras ya me enterró Vuelvo a penar ¿Qué se va a hacer? ¿Quién dijo amor? Quiso decir desolación Jamás podré sacar Ese penar que aquí en el alma llevo yo Sin poder evitar lo que aquí en el alma llevo yo Sin poder evitar lo que aquí en el alma llevo yo ¡Epa! ¡Ajá! ¡Ajá! Siempre penar De corazón Tanto no está Mi poderoso guaguanco Por seguir la fantasía Que dijo adelante el amor Es que me tocó penar Y hacer mi lamentación Siempre penar Pobre corazón Cuán tanto no está Mi poderoso guaguanco Muriéndome estoy de amor Pasando esta agonía Si no canto mi guaguanco Acabará con la vida mía ¡Ajá! Oye mamita lo que llevo es un penar Voy dentro del corazón ¡Vaya! ¡Vaya! Siempre penar De corazón, tanto lo está, mi poderoso Juan Juan No tengo, no tengo, no tengo otra solución Que buscar en la tristeza, un consuelo de corazón Que reviva mi existencia Sobre pelear, de corazón, tanto lo está, mi poderoso Juan Juan Adelante con el amor, me gritaba la conciencia Pero había lamentación, que vi un día con violencia Sobre pelear, de corazón, tanto lo está, mi poderoso Juan Juan Con Yacy, José Ávila, Caracas Sobre pelear, de corazón, tanto lo está, mi poderoso Juan Sobre pelear, de corazón, tanto lo está Y dice ¡Vaya! Me aterra la oscuridad Mi poderoso Juan 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 Y me obliga el pensamiento Mi poderoso Juan 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 Esa soledad Mi poderoso Juan 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 Fun Sin tener, sin tener razonamiento Mi poderoso Juan 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 Juanping Que cantar, que cantar mi sabroso guaguacón Mi poderoso guaguacón Pa' que goce la tierra mía Mi poderoso guaguacón Voy pasando esta agonía Mi poderoso guaguacón Mi poderoso guaguacón Mi poderoso guaguacón ¡Penar! ¡Penar! ¡Muchas gracias! ¡Penar! 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 Gracias.